Si lo avanzábamos al inicio, nuestros móviles están cada vez más expuestos a virus, amenazas en Internet y no solo dañan el teléfono, pueden controlarlo desde la cámara hasta el micrófono. Y muchas de estas amenazas, como por ejemplo los troyanos, son difíciles de identificar. Aún así, la mayoría de ellas pueden evitarse. Recibimos un mensaje y aparentemente todo es correcto, pero detrás de este texto puede esconderse un virus. Este tipo de troyano se ha duplicado en los últimos meses. Se envía de manera indiscriminada porque el remitente no sabe si yo tengo cuenta en este banco concreto. Pueden incluso llegar a coger el control de nuestro dispositivo, incluyendo la cámara, el micrófono o la localización. Los virus en el móvil se contagian como los reales. Sería similar a como se contagia el coronavirus. El software malicioso, cuando entra en nuestro dispositivo móvil, es acceder a nuestra agenda de contactos y empezar a replicarse en todos nuestros contactos. El software malicioso ayuda a prevenir infecciones en el sistema. Los expertos dan tres recomendaciones básicas para evitar la entrada de virus en nuestros dispositivos móviles. La primera, desconfiar de cualquier mensaje que nos llegue por SMS o por e-mail con enlaces extraños y largos de dudosa procedencia. La segunda, mantener actualizado el sistema operativo, que lo podemos ver entrando en la carpeta de ajustes de nuestro teléfono. Y la tercera, evitar el uso de wifi público como el de los aeropuertos. Mi padre, por ejemplo, también le había pasado, le dije que bloquease ese teléfono. Cuando veo que no es nadie conocido mío, lo borro. En algunos casos es necesario usar material dispositivo para eliminar el virus.